Música Fui persiguiendo este sueño y lo he realizado Gracias a Dios lo he logrado para el bailador No ha sido fácil de abrir, los obstáculos han abrido Es tiempo de celebrar y las venas olvidar Si es de lo que pide el pueblo, mi fiesta le voy a dar Yo sé que le van a gustar, vamos a celebrar Sigan disfrutando, no paren que bailar Hoy festejamos un año más Desde ese décimo aniversario llegó Carlitos Madro Con los rumberos del gallegos Oye lo que traigo a celebrar Celebrate y por todo lo vuelto, listo para vacilar Oye lo que traigo a celebrar Prepares en bailadores, que la fiesta va a comenzar Oye lo que traigo a celebrar Que le traigo música buena, yo sé que te va a gustar Oye lo que traigo a celebrar Oye lo que traigo a celebrar Celebrando 10 años de aniversario, listo para tocar Celebrando 10 años de aniversario, listo para tocar El gallegos padrón Cieratelo demostré, aquí estamos otra vez Con la bendición de Dios y mi público aquí llegue Cieratelo demostré, en este número 10 Que no pare la alegría, que te rompa caballones Pa' que guste todo el mundo, oye, es chévere Mírate, lo demostré, aquí estamos otra vez Celebrando rumbero de Callegón, para que lo baile usted Mírate, lo demostré, en este número dos Qué bonito, qué sabroso, mira este ritmo Para que lo baile bien Oye, y llegó Carlitos Padrón, rumbero de Callegón Ahora Repita, muero Mírate, lo demostré, aquí estamos otra vez Mírate, lo demostré, aquí estamos otra vez Y no me detengo Celebrando, vengo Que no vale la alegría, mira como yo vengo Celebrando, vengo Rúmbale la buena y esta noche lo que entrego salsa chévere Celebrando, vengo Con los rumberos del callejón Y aquí creo que aquí yo llegué Celebrando, vengo Pero que siguen para adelante, no tire Yo me tire para atrás Celebrando, vengo Celebrando en todo lo alto y yo me mantengo No me detengo, vengo Rumbero del callejón Celebrando 10 años de aniversario